¡Qué bonita! 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 Mientras pasan la tarde, junto con mi negrita, nos estamos ganando como paranoia, con mi incomodidad, nos tiramos al paso y la hierba se movía, se movía, se movía. ¡Qué bonita! 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 ¡Qué bon La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía, se movía, se movía.